¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Arrando con Marielis. Estamos llegando por aquí a la tienda de Kroger y tiendas afiliadas en compartirles algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando desde el día de hoy, miércoles 5 de junio y terminará lo que es el día martes 11 de junio. Estas ofertas son utilizando cupones digitales de la aplicación de Kroger y tiendas afiliadas, así que vamos a comenzar. La primera oferta que te quiero compartir por aquí serían los desodorantes de Dove. Tenemos un cupón de la semana que nos los deja a $5.99. Adicional a eso tenemos otro cupón de $2 de descuento, que ese cupón lo podemos utilizar una sola vez, así que nos quedarían por $3.99. Otra oferta que te comparto por aquí, por aquí te muestro, verán los dos cupones a utilizar. Verifiquen sus tiendas ya que hay productos que están en liquidación y les comparto un error, un glitch. Ya saben que esto lo pueden arreglar en cualquier momento. Estas rasuradoras de el Venus de mujer están con un cupón a $3.99. Adicional a eso se está aplicando este cupón de $3, que parece ser que es para las que cuestan más caras. Y también tenemos algunos productos que están en liquidación. Por aquí te los muestro, miren, este en $11.99 está con el 75% de descuento. Ya saben que las liquidaciones varían. Y tenemos este cupón de $3, que es para las rasuradoras también. Y este otro cupón. Hay dos cupones de $3. Yo me voy a estar llevando uno de estos, así que me quedan gratis. Y este otro también está calificando. Este de aquí que cuesta $11.99 y también califica para los dos cupones. Ahí usted decida qué se quiere llevar. Yo me voy a estar llevando unas rasuradoras y un producto de estos. Adicional a eso están estas rasuradoras de el Big en 30% de descuento. Pensé que tenía cupón para ellas, pero las estuve escaneando con la aplicación y no me salía ningún cupón. Pero están a $5.10. Por aquí tenemos lo que son estos jaboncitos de la marca SubSub. Con cupón de la semana. Ya saben que estos cupones de la semana te pueden llevar hasta 5 productos en una misma transacción. Te quedan por $1.99. Por aquí tenemos también lo que son los jabones de el Dove de 8 barras. Están también en la promoción de gastas 15. Se te descuentan $5 automáticamente. Adicional a eso tenemos un cupón de $2. Y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $2. Nos llevamos una pasta Crest con el precio de $3.99. Tenemos cupón digital de $2. Así que se me hace un total de $15.98. Descontamos el descuento instantáneo de $5. Descontamos cupón de $2 para Dove. Cupón de $2 para Colgate. Para la Crest. Pagamos $6.98. Ibota nos regresa $2 por el jabón Dove. Así que estos dos productos nos quedarían por $4.98. $2.49 cada uno. Otro oferte que te comparto también por aquí sería llevándonos las pastas Crest. Que cuestan $8.99. Tenemos dos cupones. Uno de $4 de descuento en uno. Y uno de $5 de descuento en dos. Así que vamos a estar utilizando los cupones de $4. Por dos Crest a $8.99 es un total de $17.98. Menos el descuento instantáneo de $5 menos los dos cupones de $4. Pagamos $4.98. $2.49 cada uno. Otra oferta que te comparto por aquí. Ya saben que les comparto varias ideas de compras. Recuerden que todos los cupones son límite de uno por cuenta. Una pasta Colgate con el precio de $4.79. Tenemos un cupón digital de $3. Un enjuagador bucal de Colgate con el precio de $5.49. Tenemos cupón digital de dos. Uno es L'Oreal con el precio de $4.99. Tenemos cupón digital de $3 de descuento en dos. Y vamos a estar agregando por aquí lo que sería este producto de Garnier. Es un agua micellar con el precio de $9.99. Tenemos un cupón digital de dos. Así que vamos a hacer la compra doble. Vamos a gastar $30 para que se nos descuenten dos veces el descuento instantáneo de $5. Así que se me hace un total de $30.25 menos $10. Que serían el descuento instantáneo de $5. Menos $3 de L'Oreal. Menos $3 de Colgate. Menos $2 de Colgate. Menos $3 de Garnier. Pagamos $9.25 más los impuestos. Por aquí también tenemos un cupón de la semana. Estos productos de L'Oreal. Que su precio regular es de $10. Y están a $5.99. Con cupón de la semana te puedes llevar hasta 5 productos en una misma transacción. Otra idea de compras que te comparto sería agregando estos Neutrinas. Estos protector solar que tienen el precio de $11.49. Nos vamos a estar llevando la cantidad de dos. Cualquiera de ellos. Ya que tenemos dos cupones de $2 de descuento. Y adicional a eso vamos a estar agregando una pasta Crest. Con el precio de $8.99. Tenemos un cupón digital de $4. Se me hace un total de $31.97. Aquí vamos a estar realizando el descuento doble. De gastas $15. Se te descuentan $5. So que vamos a descontar $10. Menos los dos cupones de $2 para cada Neutrogena. Menos el cupón de $4.00 para Crest. Así que vamos a estar pagando $13.97 por los dos Neutrogena y la pasta de Crest. Por aquí te muestro algunas liquidaciones que estuve mirando aquí en mi tienda. En Listerine para niños tenían el 30% de descuento. También están los Listerine. En la promoción de gastas $15.00 se te descuentan $5.00. Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían en estas toallitas de la marca Points. Que tiene el precio de $6.49. Nos vamos a estar llevando dos. Ya que tenemos un cupón de $5.00 de descuento en dos. Y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $2.00 para cada una de ellas. Así que Ibota nos va a estar regresando $4.00. Vamos a agregar una pasta Crest con el precio de $3.99. Tenemos un cupón digital de dos. Se me hace un total de $16.97. Menos el descuento instantáneo de cinco. Menos el cupón de cinco para las Points. Menos el cupón de dos para Crest. Pagamos $4.97. Ibota nos va a estar regresando $4.00. Así que nos quedarían por tan solo $0.97 los tres productos. Por aquí te muestro también algunas liquidaciones que estuve mirando en mi tienda. En wipes y pampers o pañales como usted le diga. Hay algunas liquidaciones por aquí. Les muestro. Verifiquen también si es que tienen cupones en la aplicación. O si hay que hay reembolsos en la aplicación de Ibota para los productos que ustedes decidan comprar o encuentren en su tienda. Por aquí están también los Huggies con cupón de la semana. Por aquí también están otros wipes de otras marcas. También en liquidación. Algunas tenían el 30% de descuento. Y hasta el 50% de descuento. Y también pampers. Bueno, ahora sí me voy a pagar. Por aquí les mencioné que me voy a estar llevando tres productos en diferentes cuentas. Les mostré también los cupones que vamos a estar utilizando. Por aquí estuve escaneando mis productos. Mi total era $24.33. Ya con los descuentos me tocó pagar 2 dólares con 14 centavos. El producto que nos queda gratis del Venus. Porque estaban en 3 dólares en liquidación. Más el cupón de 3. Más las rasuradoras de hombre. Que también está haciendo un glitch. Me tocó pagar 2 dólares con 14 centavos. Y miren mis chicas. Estas son las rasuradoras de hombre. Este es el glitch. También tiene un precio de $10.49. Pero se está aplicando la promoción que nos las deja a $3.99. Es un cupón de la semana que esta nos las deja a $3.99. Se supone que sean para estas otras de aquí. Pero se está aplicando para estas también. Esto es un error mis chicas. En cualquier momento lo arreglan. Estas me quedaron a $3.99. La con cupón de la semana. Más el cupón de 3.99 centavos. De igual forma estas de aquí. Me quedan a $3.99 con cupón de la semana. Menos cupón de 3.99 centavos. Y este producto de aquí. Que como está en liquidación. En 3 dólares. Más cupón de 3. También es un glitch. Porque ese cupón no es para ese producto. Así que yo pagué. Como estuvieron viendo ahí. 2 dólares con 14 centavos. Fueron 1.98 más los impuestos. Mírenlo por aquí mis chicas. Ahí está. Así que nada. Eso sería todo por el videíto de hoy. Nos vemos en un próximo videíto. Miren un ahorro de 20 dólares con 50 centavos. Hasta un próximo video. Recuerden suscribirse. Y regalarnos un like. Bye.